Soy hijo del ingeniero Para prevenir un susto Mis hijos fueron varones Trae la casta de un buen roble Y el rancho de Mabonica Vaca, Pava, Diraguato Y toditos esos ranchos Muy seguido los visita Tiempos buenos, tiempos malos Hubo quienes se quedaron Y otros que se adelantaron Recordando compañeros Que vivencias compartieron Y que al ringo lo quisieron Apellidos que se unieron Los fallan también los caros Y no faltan los quinteros Dicen que los tiempos vuelven Los hijos están presentes Traen respaldo de los jefes Con un vasito en la mano Con un risquito del más caro Pero que este bien helado Con mis primos sin hermano Y con la banda tocando En un ranchito lejano Claro que nos damos Lujo si nos damos de los caros Porque también trabajamos Cosas que nos inculcaron En trabajos familiares Y mi papá muy bien lo sabe Que nos alcance quien quiera Ya nos vamos pa' la sierra Pa' visitar nuestra tierra Y una comida casera Flicones con asadera Con cerveza la llenera Afinando puntería Y allá por la serranía Con mi súper consentida Visitando las capillas De los hombres que pusieron Muy en alto la familia Soy hijo del ingeniero Eso lo llevo en la sangre Tenemos los mismos gustos Las damas y los caballos Una escuadra en mi cintura Para prevenir un susto Mis hijos fueron balones Trae la casta de un buen ruble De rancho de babulica Paca, pava, diraguato Y toditos esos ranchos Muy seguido los visita